Minutos, continuamos en la primera hora y les contamos una información que se registró y fue una explosión que sucedió ayer en un local que se dedicaba al expendio de pipetas y en este local que estaba ubicado en una zona que era de invasión en el barrio París, en el municipio de Bello, se presentó esta explosión que deja a una mujer muerta. Este hecho, Mónica, también generó un incendio que destruyó a 10 viviendas. Una persona muerta, 10 familias afectadas y numerosas pérdidas económicas y materiales fue el saldo final del incendio que se generó por la explosión de varias pipetas de gas al interior de una bodega en el barrio París de Bello. Ya eso explotó y nosotros salimos a correr para acá abajo porque ya no podíamos hacer nada y empezó a explotar y a explotar y a explotar. Los cuerpos de bomberos de Bello, Medellín y Copacabana atendieron la emergencia en la que perdió la vida la señora María del Carmen Cadavid de 40 años y quien manipulaba una de las pipetas que explotó. Al momento de la conflagración, el oportuno llamado y labor de la comunidad fueron primordiales para controlar las voraces llamas. La reacción de la comunidad con el acople de los grupos de socorro fue excelente, toda vez que, como usted puede, el sector es bastante vulnerable y hubiera sido mayor donde no se hubieran unido las dos fuerzas. Las autoridades del municipio indicaron que en total y previo a la conflagración se presentaron tres explosiones y que en la bodega donde se desencadenó el incendio había por lo menos 150 pipetas de gas. Y a esta hora de la mañana nuestra periodista Beatriz Rojas se encuentra con el secretario de Bello, el doctor Alexander Osorio, quien nos hablará acerca de este incidente que ocurrió en el barrio París de Bello. Beatriz, muy buenos días y adelante con toda la información. Hola, muy buenos días, Camilo Mónica. Les cuento que me encuentro en la residencia del secretario de gobierno, Alexander Osorio, quien nos va a hablar del incendio que se presentó ayer en el barrio París, en donde ocho viviendas quedaron afectadas y dos locales comerciales. Secretario, buenos días y cuéntenos qué va a pasar con las personas afectadas ayer en el incendio. Bueno, buenos días. Fueron cerca de 27 personas las afectadas, 20 adultos, 7 menores de edad. Ayer hicimos toda la labor social de reubicación. Logramos atenderlos en la misma zona, las inmediaciones con amigos y familiares. Y esta semana inicia la labor psicosocial ya con psicólogos, trabajadores sociales, para ver en el futuro qué vamos a hacer con ellos. Por ahora, por fortuna y por lo menos, ya están ubicadas en algunas residencias y atendiéndole lo inmediato, su vivienda y su alimentación. ¿Qué más ayuda les va a prestar la administración municipal? Bueno, esperaremos la investigación que hay con respecto a las causas del suceso. Estaremos, obviamente, acompañándolos permanentemente. Nosotros, inicialmente, esa atención psicosocial a las 27 personas afectadas, acompañamiento permanente. Y en las semanas, la medida en que resulten temas ingredientes a eso, estaremos, precisamente, acompañando a estas 27 personas. Secretario, ¿la mujer que falleció ayer en el hecho va a haber alguna ayuda para su familia? ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, doña María El Carmen, 48 años de edad de respuesta del propietario del expendio de pipetas de gas. Obviamente, el municipio de hoy estará presto a cumplir con todo lo que se nos obligue. Inicialmente, que es la investigación de por qué fueron las causas. Este es, aparentemente, un expendio de una empresa específica de expendedores de pipetas de gas. Con ellos estaremos en contacto para, primero, identificar causas. No podemos asumir lo que no nos corresponda porque esto es un negocio particular. Pero, obviamente, acompañamiento, presencia para esta familia que resulta afectada en el día de ayer. Secretario, ¿hay alguna normatividad para las personas que almacenan gas propano? ¿Se sabe de algunas reglas que hay para ellos? Bueno, obviamente, tiene que existir normatividad. Allí, particularmente, este es el barrio París, sector del Cortado. Es un lugar identificado como invasión en el municipio de Bello. Entonces, esto nos haría pensar que el negocio no era legal en lo absoluto. Y Máxime, quienes nos acompañaron ayer, por ser invasión, todas las casas son de material que fácilmente se puede prender. Ahí tendríamos que tener mucho más cuidado. Esto lo haremos precisamente en la investigación con la empresa que provee este tipo de pipetas en una zona tan frágil como esta. Tiene que existir dentro de la normatividad. Estaremos pendientes de ellos para hacer cumplir en el futuro este tipo de situaciones. Lo que les pedía yo ayer a todos los habitantes, que son ellos los primeros que deben ayudarnos con este tema. Es una invasión bastante grande y es difícil identificar situaciones como esta, que sean ellos mismos los que nos comuniquen en donde se encuentren en situación de riesgo. Por ser invasión, ya en situación de riesgo, indiscutiblemente, pero que nos ayuden porque un negocio como este particularmente de pipetas de gas es peligroso si no se controla como debe ser en cualquier lugar. Secretario, muchas gracias. Camilo, Mónica, esa es la información hasta el momento del caso que se presentó ayer en el barrio París. Continúen ustedes en estudio con más información. Muy buenos días. Muy buenos días para usted, Beatriz, y gracias por toda su información. Y por supuesto, gracias al secretario de Gobierno del municipio de Bello, Alexander Osorio. Este hecho que dejó una mujer muerta y ocho viviendas afectadas, dos locales comerciales más, se presentó ayer en las horas de la tarde. Nosotros hacemos conexión a las 6 de la mañana, 52 minutos, con nuestro periodista Andrés Noreña, que se encuentra en el sitio donde sucedieron los hechos, barrio París, en el municipio de Bello. Andrés, usted nos cuenta cómo amaneció hoy la situación en esta zona del municipio. Adelante. Mónica, Camilo, feliz mañana. Así de esta manera amaneció el sector Nueva Jerusalén, en el barrio París, en la parte alta de Bello. Este humilde sector ayer presenció un voraz incendio que acabó con por lo menos 10 viviendas y dos locales comerciales. Lo que estamos observando a mi espalda, las latas que estamos observando, fue lo que quedó de la bodega desde donde se desencadenó. Este incendio, que repetimos, afectó a por lo menos 15 familias ubicadas aquí en este humilde sector. En este sector, dicen las autoridades de invasión en el barrio París de Bello. Entonces, ahí donde están esas latas, estaban ubicadas las 150 pipetas. Algunas de ellas explotaron, tres explosiones se presentaron y luego el voraz incendio que acabó con todo este sector. Aquí, en imagen, el punto donde, según algunos testigos, se encontraba la única víctima que quedó de esta tragedia. Una señora de 40 años que estaba en el momento de la explosión en la bodega donde se generó la tragedia. Vamos a conversar con algunas de las personas damnificadas que se vieron perjudicadas, evidentemente, por lo que provocó este incendio. Me acompaña a esta hora de la mañana, en la primera hora, el señor Bernardo Cano, quien, además de la casa, tenía aquí un local comercial y una carpintería. ¿Se le fue, digamos, el sustento? ¿Se le fue donde vivía? ¿Qué queda para ustedes en este momento? No, pues, mira, lo único que nos quedó, esas mega ropitas que tenemos encima, no quedamos con nada, nada. Quedamos, empezamos otra vez desde cero, quedamos sin algo que habíamos hecho desde cinco años, mirando a ver cómo hallábamos para progresar en la vida y mirando a ver a quién podemos acurrir para que nos ayuden, que es algo muy terrible para uno levantarse y no encontrar lo que había construido en tanto tiempo. Como pueden ver ahí, por acá era la carpintería, aquí todo esto era la carpintería, allá donde están ubicadas las muchachas era la tienda, esa era la vivienda de nosotros y es algo muy terrible, pues, catastrófico que uno ver todo lo que había construido humano en tantos añitos, ver que ya no tienen nada, entonces lo que más queremos es que nos ayuden a ver qué podemos acurrir, a quién, para que nos puedan colaborar. Muy conciso, relátenos esos momentos, me imagino de pavor, ayer cuando sintieron las explosiones. Sí, en el momento yo no estaba, yo estaba trabajando, mi esposa fue la que estaba y ella presenció primero un incendio, un incendio, después sintió dos explosiones, uno tras de otro y fue momentos, momenticos instantáneos que todo ocurrió, no nos dio tiempo de nada. Cuando yo llegué, ya todo estaba quemado, todo, todo. Don Bernardo, muchísimas gracias. Así como la situación de él y de su familia, otras 10, por lo menos, están afectadas y están sufriendo la misma situación. Ellos están autoalbergados en una casa aquí vecina a este sector que, repetimos ayer, entonces, resultó perjudicado, afectado por este voraz incendio. Por ahora, esa es toda la información desde el sector Nueva Jerusalén, en el barrio París, Parte Alta de Bello. Continúen ustedes con más información en la primera hora. Mónica y Camilo, muy buenos días. Andrés, muchas gracias por la información. Y del municipio de Bello, nos trasladamos al Magdalena Medio, al municipio de Puerto Berrío. Allí se encuentra el corresponsal de a primera hora, Oscar León Trujillo, quien nos va a contar acerca de un refuerzo considerable de la fuerza pública. Oscar León, buenos días. Muy buenos días, compañeros. Con este radiante sol del Magdalena Medio, una temperatura muy alta. Aquí estamos ya sudando a esta hora. Sí, 35 nuevos policías aumentan el pie de fuerza de esta institución en Puerto Berrío. Así lo anunció el alcalde, Robinson Baena, quien agregó que con los nuevos uniformados y la construcción de tres cabios urbanos, se ofrecerá mayor seguridad a la comunidad. Esto para enfrentar la delinquencia organizada, debido a una serie de asesinatos que se han presentado en el área urbana de Puerto Berrío la noche anterior, fue valiado un comerciante acá en los centros. Con estos uniformados, se espera entonces reducir estos índices que se han aumentado en el mes de enero. Oscar León, le agradecemos mucho por toda la información que nos entrega a esta hora de la mañana desde el municipio de Puerto Berrío, en la región del Magdalena Medio. Que tenga un feliz día y un feliz fin de semana. Mónica, esta información que daremos a continuación es para que las mujeres y también los hombres, porque hay casos, tengan mucho cuidado con estas agencias matrimoniales en las que se dedican a buscar de pronto una compañía sentimental, sea en Colombia o en el exterior. Este caso es de una mujer que permaneció durante siete meses en los Estados Unidos. Allí vivió con su esposo, que como usted lo dice, Camilo, lo encontró o lo conoció a través de esta agencia matrimonial y ahora se ha llamado a toda la comunidad, especialmente a las mujeres, para que estén atentas ante esta situación. A través de un encuentro organizado por esta agencia matrimonial, Adriana conoció a quien pensaba que era el amor de su vida, aunque en un principio el hombre era cariñoso, tierno y parecía amarla. Al viajar a Estados Unidos, las cosas cambiaron. No, Mercaba hacía unas pequeñas compras muy mínimas, pero solo para él. Intentó más suicidarme con una lata de cerveza. Según esta mujer, con frecuencia, era abusada sexualmente y a veces la encerraba con llave. Ella decía, mamá, este tipo me está haciendo esto, me está maltratando, me tiene encerrada, la encerraba con llave. Luego de siete meses de maltrato, Adriana fue devuelta al país con alto grado de desnutrición, enfermedades y trastornos psicológicos, producto de su relación. Quiero que las muchachas se cuiden y que tengan una mejor, no sé, que miren mucho mejor y se coloquen muy alertas al conocer a las parejas. Por su parte, en la agencia aseguran que no pueden controlar el comportamiento de quienes se inscriben. Entonces ellos son los que se encargan exclusivamente de revisar detalladamente qué tipo de hombre es el que se inscribe. En Medellín hay cerca de 2.000 mujeres inscritas y 17.000 hombres extranjeros esperando para conocer pareja. 6 de la mañana, 59 minutos y al inicio de nuestra misión les contábamos que estamos de celebración, los antioqueños y los colombianos, porque por estos días celebramos los 100 años del periódico El Colombiano, una tradición de todos los antioqueños que llevamos en el corazón y por supuesto en las manos todos los días cuando lo miramos y lo leemos, Camilo. Mónica, la evolución que ha tenido este diario de circulación nacional es impresionante y ahora que interactúa con los medios de Internet, con todas las redes sociales y toda esta evolución que ha tenido este diario que sin duda marca agenda y marca opinión en todo el territorio nacional. Aquí les contamos un poco de esa historia de cómo nace El Colombiano. En 1440, de la mano de Johans Gutenberg, se crea el inicio de la imprenta moderna, placas puestas sobre una hoja de papel. Para ese entonces las rotativas solo eran a blanco y negro y producir un periódico tardaba hasta dos días. ¿Cómo evolucionó? Pasó de linotipo a quemar en plomo a planchas ya litográficas, sensibles a la luz. Para eso necesitábamos un negativo, que es como un negativo cuando sacaban las radiografías. Se quemaban esas planchas sensibles a la luz y se llamaban la rotativa. Las rotativas comenzaron a evolucionar de color. El 6 de febrero de 1912 salió la primera edición de El Colombiano, fundado por Francisco de Paula Pérez. En ese entonces costaba tres centavos y circulaba martes y viernes. Ese medio impreso desde sus inicios tuvo un gran reto. El problema de los periódicos era que tenía que semejarse a la vida primero y después competir con la televisión y después competir con la alta calidad de la revista. Entonces los periódicos han ido evolucionando así para tener alta calidad en su producción, velocidades muy grandes porque el cubrimiento de un periódico es muy grande, diferente a una revista y además que tiene que ser diario. Por eso El Colombiano en su historia que hoy llega a sus 100 años se ha modernizado. Técnicamente hoy produce entre 70 y 100 mil ejemplares diarios gracias a su nueva rotativa de tres torres, cuatro colores, 80% electrónico y 20% manual, entre otras bondades. Su contenido está en todas las plataformas de información que existen, conservando su misión. Hay valores que son de alguna manera escritos con sangre, que es la pluralidad, que es la transparencia, que es consultar todas las caras de la moneda, que es digamos prestar el servicio público de la información para presentarle a la gente diferentes puntos de vista que le permitan formar criterio. Esa es la misión de la prensa escrita, formar criterio. Y aunque el flujo de trabajo del periódico es igual o mayor, las dificultades de la época quedaron escritas en el pasado. Pero le tocaba lo duro, le tocaba coger una máquina de escribir que a veces uno los dedos se los dañaba totalmente porque era muy dura y entonces era una horita o más escribiendo. Celebrar un siglo de informal lectores es una labor digna de primera página. El regalo no es para ellos, es para usted porque con su cumpleaños se acerca el nuevo formato del periódico El Colombiano.